insbir Viele Aруh Esto es Minecraft Un comerciante haber que tácaro Que? Minecraft que hago aquí RAJA dedos papas preate marciano no sacame el mismo el rostrero Es mi culpa te dije que nunca me metieras este juego sin mi permiso ahora me explicas Ahora te explico No, que me vas a andar explicando No, pero dame tiempo, pues Pero te estoy diciendo Quitela, ¿qué hacemos aquí? Ni yo lo sé No se peleen, cálmense Me niego a seguir escuchando este furro Me largo con dignidad Qué bonitos ojos tienes, compadre ¿Qué? ¿Para eso me estás hablando, Quitela? Ok, ya no se ve pasada Ya dinos de una maldita vez ¿Qué hacemos en este mundo? Llevamos más de cuatro meses atrapados en este mundo Y ni siquiera el señor Quitela puede sacarnos de aquí Te odio, Quitela Hay un portal al otro lado del río Bien, ¿quién va primero? El más baboso Bastuquiame ¿Qué? Este portal es muy grande No pensé que estaría abierto ¿Y eso qué significa? Significa que no estamos solos aquí Pero estamos solos, aquí no hay nadie más Esto me da mala espina ¿Qué hacemos, Quitela? Espera, ¿qué está pasando? Se ha rompijido Se ha roto, idiota ¿Qué lugar es este? Estamos en el Nether ¿Qué rayos es esa cosa? No puede ser ¡Es el Wither! Es muy extraño Alguien debió haberlo invocado ¿Y cómo lo derrotamos? ¡Nos están lanzando! ¡Nedder! ¡Nedder! ¡No hay otra opción! ¡Kiame! Usa todo tu poder Ahora Ahora ¡Es mi turno! Señor Jiren Fue un placer, niño ¡Hemos vuelto! ¡Nos has vuelto! ¡Nos estoyilyskiados! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias